¿Qué tal? Buenas noches de Tadires Piba, vamos con otra solución. Impresionante, ya no me sale ni la voz, descansate que tengo. Tenemos un coche que lo ha dejado parado 20 días y ya la batería está tan agotada que no tiene ni energía para abrir el cierre centralizado. Y aunque le va el bombín, no es capaz de abrir, tiene el bombín roto, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Impresionante, yo es la primera vez que lo hago y me la ha jugado. Cuidado, primo, que te mata. No saque la matricula, primo. ¿Qué hemos tenido que hacer? Mirad la herramienta, enfoca ahí. Con la herramienta le vamos a poner la batería y ¿qué hemos tenido que hacer? Así, un milagro de tener que quitar dos tornillos de la cerradura para poder abrir un poquito el capó y ya tener acceso a ponerle las pinzas para darle energía al vehículo y abrir, ¿vale? Así que voy a seguir ahora con la parte 2 para que lo veáis impresionante. Lo que no arreglemos en Tadires Piba, yo es que lo flipo ya. Dale, primo. Mirad, ya hemos quitado la cerradura que va con dos tornillitos de 30 de tor, aquí con mucho amor. Hemos podido sacar con un hueco que nos permite la rejilla, le hemos quitado la cerradura, hemos abierto el capó y ya disponemos a poner la batería y a funcionar. Así que que me decís lo dura que es la vida del mecánico. Yo es que cada día, un día me vais a encontrar muerto para ir a una cuneta, impresionante.